Para la inspiración, tal vez me entiendas cuando te pegues un tanque Me gusta fumar en blond, ya no tengo corazón por dejarlo en cada canción Y no pienso bajar avión, ahorita pura mutita ya deja la otra adicción Amala como unas damas, no de corazón no lo hagas por fama Cuácatelo, toquelo en todos los demás, suelta los problemas, o al suelo morderás Libera a los demonios con libreta y pluma, mi hora de inspiración cuando cae la luna